Mi nombre es Héctor Marcelino Mera Sandoval. Un vehículo se me incrustó, repentinamente sentí un golpe abrupto. Pude controlar el vehículo, pero finalmente me averié la cara, me fracturé la nariz. Estaba en ese momento de turista aquí, en Miami, porque yo soy de Colombia, resido en Colombia, mi trabajo está en Colombia. Y el amigo con que me había pedido el favor que le manejara el vehículo, él les conocía, creo que había tenido un caso similar. Y yo les busqué un teléfono y les llamé. Y desde ahí he quedado, la verdad, muy satisfecho. Yo quiero dar gracias a esta compañía. Yo veo que es una compañía muy fortificada, muy seria, pero sobre todo, muy humana. En todos los momentos hubo una excelente atención humana. Finalmente, yo quiero agradecerle a la doctora Hany Martínez Ward. Estoy altamente, altamente agradecido. A pesar de mi lesión, me voy satisfecho porque obtuve de lo malo algo bueno. Gracias. 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 Gracias.